Por aquí los hemos trasladado para la salsa que yo decía que era la salsa parrilla. Usted estaba equivocado, usted lo que le había equivocado. Ajá, confundido. Esta se llama salsa hueca. Es esta, esta que pueden ver aquí está seca, la pueden mostrar ahí. Aquí hay una... Esta, mire, mire este, este, aquí están unas verdes. Ajá, ahí están las verdes. Este está seco. Este es salsa hueca. Le llamamos salsa hueca porque ella es... Ah, hueca, no le voy a agarrar la pestaña. Ajá, este, pero... Y esta es una granadilla madurita. Pero, pero, pero sí es medicinal. Es bueno para los cojollitos se ponen, se herve la agua y se toma como un té porque dicen que no echa ningún mal sabor. Mal sabor. Pero es bueno para rebajar. Ajá. Para como quemar calorías. Para bajar la pancita. Ajá. Y también lo otro que es bueno es no comer unos ocho días. Ajá, ese es bueno. Es más más eficaz. Sí, mire. Este es bueno para rebajar. Así lo agarran mordidas. Así como es, si le pegan unas tres mordidas, rebaja. Ya, 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 ya. Usted viene seguido por aquí, bajo. Se parejo no engorda, bajo. No, hombre. Los cojollitos, claro. Los cojollitos se ponen a cocer. Ay, qué saco. No es la salsa bofa. Salsa hueca. Salsa hueca. Salsa hueca. Yo puedo comer la niña. No es hueca que no es salsa hueca. Jajaja. Qué hija. Confundieron la vara, bofa. Se lo cogí. 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 Vamos a avanzar por aquí. Vamos a buscar la propia salsa parrilla. La salsa parrilla. La salsa parrilla. La salsa parrilla. No. La salsa parrilla. No. La salsa parrilla. La salsa parrilla. Pero no es esa la que echa eso? No. Esa es otra? La salsa parrilla. Eso lo echa así, las chiquitas, pero separadas. Pero el que echa una gran... Esa. 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 Y no lo mismo es. Que yo creo que es la misma, eh. Y no cuando escarbamos allá. ¿Te acordás que hice aquí una pelota así? Pero esa es la pelota para jugar fútbol. No. Pero es que vayamos ahí donde llevamos esa mojosa. Vamos a acabar ese tiempo con la misma, ¿no? No. Pero que siempre hace para los riñones, sí. Ay, una mata guapa. El que David dijo que es una pelota. Ahí está. Ahí está. Esa es salsa hueca. Ya me la aprendí, ya. Esa hueca. Esa hueca. Esa hueca. Sí. Esa hueca... Esa hueca... Segur... Esa hueca. Esa hueca... Esa hueca. Esa hueca. ¿Qué le dieron a Mencho en vez de la pizza? ¿Qué es este? ¿Y este? Este es la hoja de la suerte que le llamo. Ah, güecho. Ya la ponía a tres todas. Pero pica. La casa es peligroso. ¿Y no es medicinal? No, eso no. ¿Hasta donde saben? No, porque si no me equivoco hay una noticia que un niño había masticado la hoja y se murió porque es venenosa la hoja. Igual dicen que pica. Pica con uno de todos. Sí, pero... Marta. Pero este... Ahí estaba. Es este... Hoja de la suerte. Quiere decir que... Ojalá les pueden dar una cartera y les llega a Pisto. No, se le hacen billetes de asiento y los corta el cabalito. Ah, qué joder... Ya no estuvieron. Hasta la raíz se los hubieran llevado. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Lo puede mostrar? Puta, ¿eh? Aquí son otros. Sí, sí. Sí son ricos en tamales, mire caro. Ah, muy bien. Ah, no. ¿Van que se ablandan, tío? Sí. Bien blanditos en tamales. No, pero son buenos en sopa. ¿Qué es? ¿Qué es? Como que se anda moco al día de uno. ¿Qué es? Tío, tío, Manuel. ¿Qué es? Como que se anda moco al día de uno. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Miren el pobre Pompito. Hasta allá le han pelado la conciencia al pobre Palito. No.* Ah, no, ese está hueco. Sí, quito aquí con. Está hueco. O tu nombre chitos Aquí está el pobre palito y como lo tienen va Diana. Pero por allá donde usted vivía si hay que esos palos y no lo reconoce mucho la gente. Tiene, ese si tiene. Ay, pero bien chiquitito. Aquí está el cordoncillo, mira Juanse. Ese es palo. Ese es otro bueno para el dolor de muelas. ¿Quién tiene buena medicina para Dios cantinza? Eh, miren para acá se entrepados los putas, ve. Ya que se hablaban de cuentas medicinales, para Dios dejar unas recetas en los comentarios de un video que hizo por acá hace el día. ¿En el qué? Para lo de los quistes. ¿Y qué es? Algo natural ahí que hicieron las recetas. Ahí en esa cuevita viven los martines pescadores. ¿Crees? Sí. Ahí viven. Sí. No creo. Bien. Yo una vez, fíjese que vine aquí a este pocito y oía que pillaba. Y cuando me fijo, ahí ves las columnas de las mojarras. Un gran de las mojarras. Todo el espinerito, ahí ves. Este espinerito de chacalín. De chacalín. Y me quedo bien. Cuando le veo la carita, venía de esa cueva el martín pescador. Sí. Es verdad. ¿Qué? 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 Pájaros. No. Y que pescan en el río. Me dejó un mantra. Los buchillos ahí montados. Espérense a Marta, quiero ver. Sí. ¿Dónde entiende? No se vayan a meter allí. No, en el ojo. Ahí está. No se descansan a ver. Pero vayan a ver. Tiene, ve. Ajá. Se han subido. Se han subido. Se han subido los, los, este, los chumboles. Sí, es que ahí está, tío. Ya vive, apá. Vive. Por aquí continuamos en las, en las orillas del río. En Cuilapa arriba. Por aquí andamos mostrándoles un poco de, lo que es el puente medicinal y se ocupa en nuestras vidas, en nuestro hogar. Ahí tenemos el palo conocido como de Guarumo. Ah. Ese, es bueno también cuando a alguien le duele la garganta. Tomáselo con joyitos. Con un pedacito de canela, le suavizala. ¿Y tal? Ajá. Por ejemplo, hay gente que padece una top bien afónica. Ajá. Como que ya es cajón el que tiene. Ajá. Y eso para que lo ocupan el, 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 el. ¿Cómo se llama eso? Pan caliente. Ajá. Lo ocupan bien. Ajá. La raíz. Para la raíz, para las vías ordinaria, también para las infecciones. Ajá. Ajá. Pero... Es bien raro. Lo raro es de que... ¿Cómo se ve la piel de la palma en la mano? Se ve más sensible. Más sensible. Ajá. Se ve más sensible, pero no es. Pero es más doble. Sí. 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 Sí, la raíz. Pero es buena la raíz, pa. Es buena. Es buena. De eso le estamos dando nosotros a las niñas. Nosotros a las niñas le permanecemos, claro que a diario, de la raízita de eso, y cascaditas de palo de giote. Ajá. Ajá. Ahí le vamos a tener una montaiguita aquí, para que ella te... Ajá. No lo ocupan para nada. Bien. Pues bueno, con esta receta, lo vamos a ver en el próximo video. ¡Próximo!